Hola amigos, me complace acompañarlos en esta nueva edición de 360. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una artista integral quien nos ha deleitado con su talento como cantante y actriz a lo largo de su carrera. Hoy nos viene a hablar de su nuevo sencillo La Chismeadera. Ella es Mariana Seguane y no les quiero hacer más larga la espera, los voy a dejar con Vero para que les dé muchos más detalles. Y en las noches despierto gritando tu nombre Me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar Hoy no te siento, tengo un mal presentimiento Estoy en medio de un castigo que me mata por dentro Tus días son grises porque no estás junto a mí Y ahora estoy arrepentida por el error que cometí Y estoy muriendo por dentro Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Regresa pronto mi vida Estoy presa, sin salida Ya no tengo que hacer Por eso te pido de rodillas Te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Yo soy Verónica Flores y estoy muy contenta el día de hoy Más de lo normal porque Mariana, bienvenida Estamos con Mariana Seane Déjenme decirles que es la primera artista mujer que recibimos en La Polar Entonces, sí, te lo juro Yo estoy muy contenta por este hecho Porque padre, ¿y por qué? No sé, Mariana, no sé qué pasa Que los artistas ahora abundan hombres Y las mujeres, ¿dónde están? Ah, no, sabemos muchísimas Sí, pero me da muchísimo gusto que seas la primera Felicidades por estar aquí Y bienvenida, esta es tu casa a La Polar Y ya vi que estás comiendo qué rico Ojalá que te guste Sí, voy a probar aquí, qué delicia Es la primera vez que vengo a La Polar Pero que sepan que sabemos todos Bueno, ¿cuántos años lleva este lugar? Sí, muchísimos años Es un lugar de traición Y estoy feliz de que sea mi primera vez Y aparte, pues, con la gente platicando Oye, Mariana, pues, bienvenida Y yo quiero platicar sobre lo que estás promocionando ahorita Vi que tienes una canción Chismeadera Que se llama La Chismeadera Está buenísima Pegajosísima Te la quedas en la cabeza La escuchas una vez Y ya la traes todo el día ¿Cómo funciona? Yo creo que este tema, primero que nada Es como un tributo también En la buena onda a toda la prensa A ustedes los medios Que siempre hacen Han hecho nuestras carreras Yo creo que todo va de la mano Y además un tema de Jimmy Cruz y Juan Solo Que está muy alegre Y que le queda a todo el mundo Porque todo el mundo habla de todo el mundo Las figuras públicas ya sabemos Que siempre va a ser Pero, a ver, señora Usted que está en su casa Sí o no Se entera de lo que hace el vecino ¿A qué hora llegó? ¿Qué estaba haciendo? Si tomó, no tomó Llegó bien borracho Durmió, no durmió ¿Con quién se quedó? Es como En la vida estamos siempre muy pendientes Todo el tiempo de lo que hacen los demás Y creo que la chismeadera Forma parte de nuestras vidas Es como chusco No es una manera de burlarse Del hecho de que alguien está hablando de ti O sea, más bien Creo que es muy relajado Y exacto Con la buena onda De que Exacto Aparte es muy baileable O sea, te vi en el video Y tú, o sea, brillas sola Tu vestuario, tu cara Tu sonrisa La manera en la que la cantas La verdad, muchas felicidades Y quiero que me platiques ¿Cómo está esta promoción? ¿Vas a presentarte en algún lugar? Estoy súper contenta Estamos con el lanzamiento de este tema Que nos ha ido muy bien Ya tenemos muchísimos, muchísimos views Vean el video Está en YouTube La chismeadera La canción está en todas las plataformas digitales Feliz porque También este año Cumplo 17 años de carrera musical O sea 26 de actriz Y 17 años en la música Y lo voy a celebrar en grande Y estoy súper contenta Porque Porque es como un regalo para mí Y para todos mis seguidores Que llevan 17 años conmigo Voy a cantar por primera vez en el Metropolita El próximo 16 de mayo Voy a estar ahí Con grandes invitados Con muchísimas sorpresas Una noche Bien Bien sabrosa Bien cum bien Esperemos que esté bien abarrotado Oye Mariana Ahorita tocaste un tema muy específico Que es el que ha sido actriz ¿Por qué dejaste de serlo así? O sea ¿Lo separaste de tu carrera de cantar? No, no, no Es que yo nunca había dicho que ya no soy actriz Ahorita te estás más enfocada en la música Todos los años estoy haciendo un proyecto con Telemundo El pasado En el 2019 Hice el preso número uno Que ya está en Netflix He hecho El Recluso El Señor de los Cielos La quinta temporada No he parado El Chema Más bien Creo que Hay momentos para todo Ahorita estamos esperando el proyecto Donde voy a entrar este año Pero no he dejado mi carrera de actriz para nada Eso me ha acompañado siempre Pero muy feliz de estar también en la música Y de llevarlas de la mano Y que esté poniéndole la atención El debido tiempo a cada una ¿Ha sido difícil para ti esa parte De darle un espacio a cada cosa? Son carreras muy demandantes Entonces sí tienes que como tener mucho Tener el enfoque en el momento ideal O sea, si es el momento de la serie Me dedico 100% a la serie Aunque no dejo mis shows y todo Pero sí como que la energía ahí Pero te llena O sea, te hace feliz Tengo, tengo Soy muy afortunada Porque tengo Muchos momentos Y mucho éxito A pesar de De tener muchas dificultades también Porque me ha costado todo muchísimo trabajo Pero me siento súper afortunada Tengo una carrera Que no está basada en los escándalos Tengo una carrera súper limpia Todo ha sido a base de tu esfuerzo De tu dedicación Eres una persona muy talentosa Te he visto Y la verdad es que destellas Todo lo que tú has preparado O sea, lo empujas hacia el público Y eso es una manera muy importante De demostrar que realmente eres un artista ¿No? No nada más como dices Tú una carrera basada en ciertos escándalos O en palanquitos O en palanquitos O en esas cosas Todo pasa A cada quien le pasa algo Y sucede por algo ¿No? Si en este caso Tú todos has la fortuna De tener esta carrera Que tú has Sembrado y cosechado Sembrado y cosechado Yo creo que estás muy sumamente orgullosa Así como el público que te ve Lo supo Porque ahora eres la reina de la cumbia Literalmente Bueno, eso El público lo ha puesto Yo me siento muy honrada Por que lo digan Creo que es un título Que lo he trabajado mucho Y lo seguiré Trabajando Creo que seré la reina Hasta que ustedes quieran Pero lo más importante Es que ha habido una carrera Que se ha ido forjando A base de mucho esfuerzo He estado todo el tiempo presente No he dejado de sacar música Las colaboraciones que he hecho Con todos mis amigos De mi género Han sido exitosas Gracias a Dios Me buscan muchísimo Para hacerlas Entonces como que Es un gran momento Y siento que soy pionera Del género Desde que empecé mi carrera O sea, llevo 17 años Cantando cumbia Entonces por eso Me dicen la reina de la cumbia No crean que es como hay Yo me lo Yo me lo Aunque diosa Solo hay una Y esa es Margarita Quien amo Con quien tuve la oportunidad De grabar en mi cuarto disco Cosas del amor Te quiero mucho Te admiro mi diosa Ojalá que podamos hacer Algo de nuevo juntas Y este Y pues aquí estoy Defendiendo el género Como tú bien lo dices De pronto Si no han bienvenido hombres Hay muy pocas mujeres En ese género Y este Y ahí estoy Como siempre Defendiéndolo Exacto Me parece perfecto Vi una colaboración Que hiciste con Julio Camejo Está espectacular Sí Hace ratito Nos estábamos chistando el video Porque no sé cuántas veces Lo hemos visto ¿Qué experiencia tienes de eso? ¿Qué guardaste? ¿Qué te quedaste? ¿Qué te hizo crecer como persona? Porque obviamente Trabajaste con una persona Muy talentosa O sea yo lo que creo O sea yo lo que creo es que Este regalazo Que me dio Julio Camejo Porque Julio Me invitó a hacer esta canción Con él Y fue Una gran sorpresa Para nosotros Ver como todo se alineó Toda la gente Que se sumó al proyecto Agradecidísima Con Coatzacoalco Porque Porque aparte lo grabaron En Veracruz Entonces la playa se ve preciosa El atardecer Las dunas La dirección de Restofundora Fue algo bellísimo Julio es uno de mis mejores amigos Lo saben Lo quiero un montón Y Y me invitó a cantar este tema Y creo que nos quedó muy bonito Y que a la gente le gustó mucho Y Pues Tiene un lugar muy especial Creo que es el video más bonito Que he filmado Hasta el día de hoy Es que aparte está Picarón Romanticón El atardecer Y aparte la cumbia La realidad es que se presta mucho A la coquetería Al baile Y todo eso Aunque no es una cumbia De rodillas te pido No es una cumbia Es un merengue Pero Es algo tropical Es como un híbrido Entre varios ritmos Y mezclaste ahí un poquito Está más valiente La producción es de él Te digo No es un tema mío Él me llamó Para ser parte de este proyecto Y me encantó Creo que quedó algo bien hermoso Este Y con un video espectacular ¿Y qué más colaboraciones tienes Para sorprender al público Por ahí mañana? Ya saben todas las que he hecho Me imagino que la gente Que me sigue Sabe que Grabé con Aarón Ya llevo tres canciones con Aarón Grabé con la sonora Dinamita Escándalo Y viene el próximo Sencillo Míos Con la sonora De nuevo Con Junior Clan Grabé Dulce de Coco Con Ráfaga Que es el grupo más importante De Argentina Jumbiero Vienen colaboraciones Con Grupo 5 Que es un grupo Impresionante peruano Y ahí sigo Y vienen otras sorpresas Más con Chile También Hiciste un tour ¿Verdad? Permiso de decirlo lo diré Hice una gira con Ráfaga ¿Hiciste un tour en Sudamérica también? Porque grabé el tema De la cerveza Una cerveza con Ráfaga Y me invitaron a Chile Y a Argentina A finales del año pasado Y estuvo increíble Para mí fue impresionante Cantar en unos festivales Enfrente de 60 mil personas Una cosa brutal Feliz de poder acompañarlos Y ellos me buscaron También precisamente por eso Porque saben que llevo En este género Desde el principio de mi carrera Que además A Ráfaga yo los admiro Desde mis inicios En mi segundo disco Canté una canción de ellos Que se llama La Luna y Tú Y ellos me buscaron Porque pues Creyeron que era el momento Para hacer algo juntos Y de ahí ya se dio Una amistad impresionante Y serán unos de mis invitados En el Metropolitano O sea va a estar lleno de sorpresas Lo esperas con mucha emoción Toda la gente Que nos está viendo desde ahorita Por favor Estén pendientes Hasta en el momento En el que estén en venta Los boletos Puedan tomarlos Ir con sus amigos Con su familia Para que puedan disfrutar De un evento tan especial Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Bueno mis amores Rodríguez Adelante todo Todo muchísimo más brillante De lo que ya tienes ahora Así que vamos a despedirnos Con esto Te voy a dejar Para que echemos bailada Y cantada Por la chismeadera Ah claro A mí también me gusta la bailada La chismeadera Que digan que hablen Voy a vivir la vida Que si no llegue Yo sigo cantando Yo sigo cantando y bailando Yo sigo cantando y bailando Ay cuidado con la niña Si me desvelé Si me amanecí Si volví a fumar Si salí a rumbear Si no tengo llenadera Como les gusta la chismeadera Que si no llegue Que si no dormí Donde me quede Porque soy así Que si soy candela Como les gusta la inventadera A mí, a mí, a mí No me importa Si vieran que es sabroso la paso Y mientras la gente comenta Yo sigo cantando y bailando A mí, a mí, a mí No me importa Si vieran que es sabroso la paso Y mientras la gente comenta Yo sigo cantando y bailando Yo sigo cantando y bailando Yo sigo cantando y bailando Y dejen la chismeadera Que ya llegó la reina de la cumbia Señor Si vieran que es sabroso la paso Yo sigo cantando y bailando Eh, 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 eh No hay nadie que la goce como yo porque la llevo en la escena No me puedo resistir